Muy buenos días, quiero brindarles un cordial saludo a todos quienes están presentes acá. Quiero mencionar este apoyo decidido de la universidad y a través de la Universidad Mayor de San Andrés, haber despertado esta inquietud con las distintas universidades del país. Podemos decir que esta es una alianza tan importante que abarca prácticamente a la mayoría de las universidades públicas en el país y la Universidad Católica que también se ha adherido a esta iniciativa. Pero también quiero resaltar esta alianza que hemos desarrollado con instituciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en distintas áreas del desarrollo, de la investigación, de la educación y que están prácticamente presentes en muchas regiones del país que nos van a permitir llegar a lo que el licenciado Velasco decía, prácticamente a todo el territorio nacional. Porque hablar de población rural y dispersa en Bolivia es un gran reto y ese es el que queremos encarar gracias a esta alianza tan importante que hemos sostenido. También quiero agradecer a los medios de comunicación porque con ellos, más allá de algunas que ya se han adherido, quisiéramos invitarlos a ser parte de esto. Porque cuanto mayor difusión tengamos de un proceso como el que estamos encarando, mayor transparencia vamos a contribuir en este proceso electoral que nos tocará vivir en el mes de diciembre. También quiero agradecer a la comunidad de los países quienes están también hoy compartiendo con nosotros esta información porque han expresado interés de acompañarnos en este proceso. A la Iglesia Católica también por estar presentes para que podamos caminar juntos, ojalá en este proceso. Entiendo que todavía estamos expresando interés para ver si esta propuesta es válida hacia adelante, pero muchas gracias, muchas gracias a los embajadores, embajadoras, a los representantes que hoy están compartiendo con nosotros en este momento. Esta iniciativa que la hemos llamado Alianza de Cultura Política Electoral Elecciones 2019, que además lleva un logo muy importante donde hay un texto central que menciona Cultura Política en Democracia. Eso es lo que queremos hacer. Es una tarea fundamental que está marcada en esta Alianza de Instituciones para relevar la investigación académica, para relevar la participación ciudadana, para contribuir a la transparencia electoral y finalmente para fortalecer la democracia. Estos son los grandes propósitos y los objetivos. No nos estamos entrando en una competencia con empresas encuestadoras, ni mucho menos, sino que queremos brindar desde acá un proceso educativo, formativo, de investigación que contribuye a nuestra ciudadanía. Primero, esta imagen del Tu Voto Cuenta, que esperemos ya verlo de manera pública desde este momento, es como hoy estamos levantando la bandera a cuadros para entrar en este esfuerzo y en esta tarea de contribución hacia la democracia. Cuando hablamos de lo que vamos a realizar, estamos hablando de hacer una muestra que prácticamente tiene un error estadístico del 2.4%. Esto pretende ser un trabajo de alta calidad. Y cuando hablamos de este 2.4%, nos estamos, por lo tanto, obligando a llegar a 233 municipios de los 339 que hay en el país. Tenemos que llegar a 516 de los 3.076 asientos electorales, a 1.200 de los 4.357 recintos electorales, y a 3.015 mesas observadas de las 29.224 que hay. Estos datos son referencia de la última elección, fundamentalmente el referéndum del 2016. Entendemos que el órgano electoral emitirá la información nueva del empadronamiento a partir de fines de este mes de agosto, por lo tanto, haremos un ajuste en cuanto a la muestra, pero, pues, no va a tener una variación trascendental. Y estamos hablando de prácticamente 14.472 personas que van a ser consultadas, del alrededor de más de 6.200.000 personas que van a concurrir o están habilitados para las elecciones. Este es el gran esfuerzo, pero, además, un esfuerzo que permite poder lograr llegar a muchas regiones del país. Hemos definido hacer este levantamiento a partir de una segmentación de la población y hemos utilizado fundamentalmente el empadronamiento como base central para poder hacer este trabajo. Por lo tanto, vamos a obtener la capacidad de llegar a ciudades capital, ciudades intermedias, casi provincias o pueblos como acá los conocemos. Y también, en los dos últimos segmentos, vamos a poder llegar a las zonas rurales y dispersas del país. Que, por siempre, nuestra muestra tiene un peso gravitante el tema. Y cuando escuchamos el levantamiento de encuestas de las empresas, a veces no tenemos esta información, que es una información que no necesariamente se la ha reflejado cuando se levantan este tipo de encuestas. Por lo tanto, cinco estratos, desde los cuales empezaremos a trabajar hacia adelante. Bien, sigamos. Hemos trabajado en levantar esta muestra, fundamentalmente, haciendo un trabajo selectivo, efectivo, lógicamente, con todos los factores de expansión en función a la población que va a estar votando. Y tendrá todo el proceso del levantamiento de la información, el procesamiento de los datos. Y esos datos recogidos, aquí, como decimos, lo que se ve, se anota. En esa transparencia es que nosotros vamos a presentar a la opinión pública lo que se va a llevar adelante. Mencionarles que tenemos toda una estructura operativa. Estamos hablando de casi alrededor de 1.800 personas involucradas en este proceso, desde un equipo nacional, desde niveles departamentales, desde niveles regionales, departamentales, o perdón, locales, observadores, que van a estar en todo lugar y presentes. ¿Por qué todo este tremendo despliegue de personas? Porque, además, más allá de garantizar la cobertura y garantizar la calidad de las encuestas y el conteo rápido que queremos llevar hacia adelante, es que vamos a tener en el proceso tres pruebas previas, antes del día de las elecciones. Y este es otro factor que realmente se resalta en esta propuesta. Estamos hablando de que en el mes de septiembre tendremos dos pruebas, ya las hemos llamado con un nombre Prueba Alfa y Prueba Beta, pero estas pruebas tienen la característica de ser fundamentalmente encuestas que van a llegar a la población. La estructura en cómo se ha planteado, definiendo nuestra unidad central de referencia, como es el recinto electoral, se va a trabajar con los manzanos circundantes donde está ese recinto electoral, entendiendo que esa población, el día de las elecciones, va a votar en ese recinto electoral. Eso nos va a dar un nivel de calidad porque las preguntas en una boleta van a ir para consultarle a la población acerca de la calidad del proceso, la calidad de la democracia, el nivel de participación y todo esto va a ser parte de las pruebas. Nuestros observadores van a ir al hogar, van a ir a tocar la puerta, van a irle a pedir a la persona que pueda contribuir con los requerimientos de la boleta que se ha preparado. No es una consulta a la persona que camina en la calle, ¿verdad? No, sino vamos a ir a los hogares que están circundantes a ese recinto electoral. Pero además, por otro lado, en la prueba Gama, así le hemos llamado a la tercera prueba, que se va a realizar ocho días antes de las elecciones nacionales, vamos a poder estar en condiciones de levantar un conteo rápido. Vamos a trabajar en lo que va a significar un simulacro como si fuera el día de las elecciones. Estas dos pruebas previas nos van a permitir tener estos mecanismos adecuados para llevar adelante todo este proceso y así estar en las mejores condiciones cuando venga el 20 de octubre, el día de las elecciones nacionales. La magnitud de lo que estamos recogiendo de información también es un tema muy resaltante. Estamos hablando de que por cada prueba vamos a levantar 14.000 encuestas. Ese es un dato muy importante. En Bolivia se dice que entre 2.000 a 3.500 se puede tener el promedio nacional cuando se levante una encuesta. Hablar de 14.000 por cada prueba implica que vamos a tener una información no solamente de un promedio de la opinión nacional sino nos vamos a acercar con un margen de error lógicamente aceptable entre 6 a 10% aproximadamente pero a una información departamental. ¿Qué opinan en Santa Cruz? ¿Qué opinan en Tarija? ¿Qué opinan en Chuquisaca? ¿Qué opinan en Pando? Entonces esto también será otro insumo importante y valioso para la investigación. Será un insumo importante para el análisis para el debate público. De esto se trata. Un esfuerzo conjunto que nos permite una cobertura enorme en el país y donde podamos contar con todos nuestros aliados. Aliados que son sumamente importantes para poder llevar adelante todo este trabajo. verán que en la contratapa son los que hasta hoy día se han sumado en un esfuerzo con personal con equipo humano con experiencia con institucionalidad con credibilidad y con capacidad de poder llegar a las zonas a veces pues muy alejadas del país y gracias a este esfuerzo lo vamos a poder hacer. Solo un elemento más para poder concluir esta parte es que para nosotros es muy importante la difusión de todo lo que podamos recoger. queremos contribuir con la transparencia electoral queremos contribuir con esa información que estará a manos del público de la opinión pública nos parece este un tema fundamental lo que se hará es el procesamiento de la información e inmediatamente tenerlo a conocimiento de toda la opinión pública y por ello la importancia de los medios de comunicación social queremos agradecer a varios de ellos que ya se sumaron a la iniciativa que ojalá podamos seguir interactuando para lograr una alianza mayor y mediática que nos permita llegar a la población prueba que se vaya a aplicar datos procesados e inmediatamente ubicados en una página web para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda tener acceso a esta información que nos parece fundamental consideramos que es la mejor manera de fortalecer la democracia consideramos que es la mejor manera de poder contribuir a la transparencia electoral para que podamos lograr fortalecer una institucionalidad que es fundamental en el país para seguir valorando lo que es la democracia en Bolivia y finalmente quiero agradecer también a instituciones no gubernamentales que trabajan y tienen una alta experiencia en Colombia en el Ecuador y que hoy nos acompañan en la testera representan a instituciones que tienen experiencia de muchos años en el trabajo justamente del conteo rápido de levantamiento de encuestas e información electoral en sus países y que hoy día queremos plasmar con ellos una firma de un convenio de cooperación técnica que nos permita acompañarnos conocer sus experiencias de trabajo conocer sus recomendaciones sobre cómo han enfrentado un sinfín de contingencias que se pudieran dar y que pues serán oportunas las palabras de ellos para poder trabajar hacia adelante entonces quiero de manera pública delante de todos ustedes poder compartir con ellos la firma de este convenio de intercambio de asistencia técnica para que puedan contribuirnos están con nosotros Simón Jaramillo es el subdirector de la institución participación ciudadana del Ecuador y también Carlos Santana representante de la misión de observación electoral de Colombia que con ellos vamos a tener espacios de ir fortaleciéndonos en esta tarea de la